Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna y en estos momentos apunta A pesar de que han pasado tantos años, aún hoy veo estas imágenes y se me cierra el esfínter, que miedo Bueno, vamos a empezar a nuestro informativo Hola amigos, bienvenidos a Raven News, el informativo que ilumina aquellos territorios de la realidad Que se mantienen ocultos a la luz de la información ¿Dónde estaba usted durante el 23F? Es una pregunta que fácilmente podría contestar yo mismo, pero quien lo hará en esta ocasión Será nuestro estimadísimo director, José María Raventós Adelante señor director Gracias Juan José por tus amables palabras Yo cuando el 23 de febrero tendría unos 6 o 7 años y recuerdo dos cosas especialmente La primera era una película que hicieron justo antes de irme a colegio por la tarde Que me enfade mucho porque no pude acabar de verla Era de un lechero que se convertía en boxeador Y luego averigüé y se ve que la película era campeón Y el protagonista era John Boyd, el padre de la Angelina Jolie Y el otro recuerdo que quizás fue el que realmente me marcó Fue ver con nuestro vecino del tercero cosmo Yo en ese momento no entendí por qué Pero vi cómo se iba de su casa con la maleta El hombre bajó, me vio, se despidió de mí, me hizo un saludito así Y justo antes de desaparecer volvió hacia atrás y me dio esta figurita Que desde entonces la tengo conmigo Y más adelante pues ya entendí por qué se había ido O quería entender por qué resulta que no fue por temas políticos Sino por qué había dejado a su mujer ese mismo día Yo pensaba que el hombre era, no sé, tendría miedo de los golpistas o algo Y decidió irse, ¿no? Resulta que era por culpa de que había dejado a su mujer Cosas que pasan La AIEA, Agencia Internacional de la Energía Atómica Intenta marcar lo más de cerca posible a Irán País que ha puesto en jaque a la comunidad internacional Mostrando su férrea voluntad de desarrollar programas con energía nuclear Las últimas noticias que han llegado a nuestra redacción Indican que al parecer Irán ha empezado a enriquecer uranio a pequeña escala La AIEA no puede asegurar si estas actividades se están llevando a cabo con fines militares o civiles Para iluminar el asunto con más claridad Nuestros compañeros de redacción han realizado una comparativa entre Estados Unidos e Irán Gracias a la cual resultan más evidentes los motivos por los que se le prohíbe a Irán El desarrollo de tecnología nuclear sin control alguno Adelante, por favor, con esa comparativa Ambos gobiernos han sido elegidos democráticamente Ambos gobiernos son ultraconservadores Ambos gobiernos pisotean los derechos humanos Irán quiere desarrollar tecnología nuclear supuestamente con fines civiles Estados Unidos viene desarrollando desde hace años tecnología nuclear con fines civiles y militares Vaya, me lo parece a mí o lo entiendo aún menos que antes Tremenda ha resultado ser la polémica que se ha generado en todo el mundo musulmán A raíz de la aparición en el diario danés Gila Alsposten De unas caricaturas en las que se mostraba y ridiculizaba la figura del profeta Mahoma Las protestas se han multiplicado en la comunidad musulmana que se reparte a lo largo de todo el mundo Por otra parte, se ha retomado con fuerza el debate sobre la libertad de expresión ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y la falta de respeto al otro? Nosotros no somos quienes vamos a responder a esta pregunta Lo que sí que podemos hacer es conectar con nuestro reportero Fidelio Martínez Que se guarda en la manga un as informativo de primer orden relacionado con esta cuestión Adelante Fidelio con esa información Gracias Juan José Nos encontramos con el verdadero dibujante de las caricaturas Que han tenido esta gran trascendencia polémica en el mundo musulmán Como es lógico, mantendremos un nombre en el anonimato y le llamaremos Braulio Braulio, ¿cómo llegaron estas caricaturas al diario Gila Alsposten? Bien, me alegra que me hagas esta pregunta Mira, la verdad es que yo soy ateo practicante, ¿sabes? Y bueno, pues mira, decidí hacer unas viñetas así satíricas de todas las religiones Y bueno, una vez que las hice, me decidí enviarlas a todos los medios de comunicación que pude Y mira, para mi sorpresa, el Gila Alsposten la publicó Y bueno, ya has visto, se ha montado todo este pollo enorme en los países musulmanes Y en el mío propio Porque es que todavía no me han pagado ni un duro Y encima, vamos, ni los derechos de autor, tú Es absolutamente increíble Vamos a enseñar las caricaturas que hizo el señor Braulio ¿Cómo que no? Pero, no, no, yo quiero enseñar las caricaturas Pero, no es libertad de expresión, pero Braulio, tiene que hacer algo El alcalde de Barcelona, Paco Clos Sigue subido al Rocín que abandera la cruzada por el civismo En esta ocasión desvelamos una experiencia piloto Que ya se está llevando a la práctica en Madrid Y que recibe el nombre de Red Vecinal de Vigilancia En ella los vecinos colaboran con las autoridades competentes Para desmascarar a los transeúntes que incumplan las normas de las ordenanzas típicas Hemos podido contactar con uno de esos vecinos que en Barcelona Están ayudando a testear el funcionamiento de esta medida Por razones obvias, mantenemos la identidad del vecino en el anonimato Y nosotros le llamaremos Vincenzo Adelante con esa conexión, compañeros Nuestra labor, nuestra labor es muy sencilla Pero no por ello es exenta de complicaciones Nosotros tenemos que tener los ojos muy bien abiertos Para que nadie incumpla Mira, aquí tenemos un ejemplo Este joven meador Entonces, lo que hacemos en este caso Esto está incumpliendo Lo que hacemos en este caso es llamar A policía correspondiente Por ejemplo Joaquín, escolta Mira, mira, que tenemos aquí un pichoné Aquí hay un pichoné, número 43, no te equivoquis de vorera ¿Vale? Vinga, fins ahora Nosotros llamamos a lo que sería el policía Y ahora en muy breves momentos vendría Mira, aquí está Pero Joaquín Joaquín Que aquí no es que es la otra vorera, collón Pero mira que tú dices Que aquí no es que es la vorera Ves cap allà Ves cap allà Y ahora Claro, ahora se van corriendo Bueno, es que todavía estamos en periodo de pruebas El virus de la gripe aviar Ya ha traspasado las fronteras de la comunidad europea Países como Alemania, Francia o Austria Han visto confirmados sus peores temores Al hallar el virus H5N1 En los cuerpos de diversas aves que han aparecido muertas Esperemos que en España el Ministerio de Sanidad Este preparado para hacer frente A la muy posible llegada del virus a nuestras fronteras Nuestro naturalista de cabecera Sucinto Gómez Se ha preguntado si las palomas que adornan nuestras ciudades Con sus gráfiles vuelos Pueden poner en peligro nuestra salud Vamos a escuchar sus sabias palabras Adelante, Sucinto Se te agradece, Juan José Según un estudio realizado Por el Instituto Bícola de la Serranía de Cuenca Las palomas van a ser las aves que mejor van a resistir el embate del virus de la gripe aviar Debido a su constitución genética Van a soportar mucho mejor el embate de este virus Gracias a los anticuerpos que van a desarrollar Por otra parte hay que tener en cuenta que las palomas no entran en contacto con las aves migratorias Lo que les impide quedar contagiadas por el virus Así que ya lo sabéis amigos No temáis de las palomas Solo quieren ser vuestras compañeras Palabras tranquilizadoras, las de Sucinto Que nos permiten ¿Ya? ¡La mierda de las palomas! ¿Podéis solucionar el...? Sí, disculpen Yo pillo algo con esto, eh Esto es una mierda No sé por qué me han... A ver si... Perdón, eh A ver si podemos arreglar esto ¿Qué? ¿En el aire? ¿Qué? ¿En el aire? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vamos a ver ¡Hombre, ya! ¡Ya está bien! Perdónen, eh Señores Un pequeño... Es un pequeño fallo técnico ¿Qué noticia viene ahora? A las firmas Vale Gracias compañeros Disculpen de nuevo Como íbamos diciendo De todas las declaraciones que el señor Mariano Rajoy ha hecho durante este mes Nos hemos quedado con la siguiente En época de Franco el catalán fue reducido al ámbito de lo privado Y ahora es lo que se pretende hacer con el castellano Nadie mejor que nuestro colaborador Javier Madariaga de la Rosa Que se encuentra recogiendo firmas a favor del referéndum que el PP quiere organizar contra el estatut de Cataluña Como decíamos, nadie mejor que Javier para comentar estas sabias palabras del presidente del PP Nosotros nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima edición de Raven News Que como saben es el informativo que ilumina aquellos territorios de la realidad Que se mantienen ocultos a la luz de la información ¿Vosotros es que me queréis hundir o qué pasa? ¿Eh? Juan José, yo estoy completamente de acuerdo con las palabras que ha dicho nuestro presidente ¿Para firmar? Sí hombre, es una chica que quiere firmar Adelante, aquí tiene el bolígrafo, pone el de IKEA Vale, adiós Uy, vaya, qué gente Bueno, como he ido diciendo, yo estoy completamente de acuerdo con las palabras que dijo ¿Para firmar? ¿Eh? ¿Firmar? Eh Eh, aquí Hablemos de mi amor Y de tu amor Uy Aquí se va a ir sin amor Qué firma más bonita tiene, eh Usted tiene estudios, eh Uy Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Muchas gracias, caballero Una vez más Oiga, espera un momento Oiga Que nos importa Que nos importa Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad Hablemos de mi amor Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos mira Hablemos de mi amor